Música El día de hoy vamos a desarrollar un tema que es vinculante a la inscripción de matrimonio Muchas parejas que contraen matrimonio posteriormente se divorcian o disuelven su vínculo matrimonial Para efecto de poder hacer la inscripción correspondiente del divorcio Se tendrá que llevar o la comunicación judicial de la sentencia emitida por el juzgado de familia O el testimonio de escritura pública del notario en el caso que el divorcio sea voluntario Además en este caso particular del documento del notario Se deberá acompañar el respectivo dictamen emitido por la Secretaría General del Registro Nacional de las Personas Lo que queremos hacer referencia de manera puntual para orientación a la ciudadanía Es que el registro civil no emite certificaciones de divorcio Emite la respectiva certificación de matrimonio con la inserción de la anotación marginal de divorcio Cuando registralmente establecemos que se inscribe el matrimonio Es mediante una anotación marginal que tiene como documento de respaldo Documento legal de respaldo La comunicación judicial de la sentencia del juzgado de familia que hacemos referencia O el testimonio de la copia de escritura pública del divorcio voluntario cuando es ordenado por notario En ningún momento, reiteramos, se emite certificación de divorcio Si no que se le entregará la constancia respectiva de haberse inscrito el divorcio Y en caso de requerir el documento legal correspondiente Pues será la certificación de matrimonio con la inserción de la anotación marginal del divorcio correspondiente Muchas gracias 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 Gracias